Seis de la mañana con 42 minutos, seguimos revisando las noticias a quienes se conectan con nosotros. Recordar, hoy mucho calor, 34 grados para esta jornada, así que a prepararse. Y vamos con un tema que también está bien elevando la temperatura de la discusión. Se reinstala lo del penal Punta Peuco y un eventual cierre. Según la publicación del sitio, Exante aseguró que el gobierno se alistaba a cerrar este recinto como parte de su agenda conmemorativa de los 50 años del golpe militar. La moneda descartó la publicación, pero de todas formas se reinstaló una promesa de campaña del presidente. Hay una nota que preparó el periodista Agustín Bianchetti con todos los detalles. A 50 años del golpe militar. Estas palabras del entonces candidato presidencial hacen más sentido que nunca. Por cierto, cerraría Punta Peuco, eso que no quiere ninguna duda. No queremos ningún tipo de cárcel con privilegios especiales. Punta Peuco volvió a la palestra, pero esta vez con Gabriel Boric como presidente de la República. Según consignó el medio Exante, el gobierno ve la conmemoración del golpe de Estado como un escenario ideal para cerrar el recinto. Que hasta la fecha alberga 129 exagentes del Estado y militares en retiro, condenados por crímenes de lesa humanidad. Que entendemos y vemos al penal Punta Peuco como parte del andamiaje de la impunidad. Deben ir a cárcel común quienes son responsables del genocidio. A nivel mundial está demostrado que la segregación carcelaria es importante. Y valoro muy positivamente que el gobierno lo tenga contemplado en su agenda. Vemos con preocupación como el gobierno toma esto más como una fecha de conmemoración, como una fecha de confrontación. Una polémica decisión que Michel Bachelet no pudo lograr durante su mandato. Luego de que el entonces titular de justicia, Jaime Campos, se negara a firmar el decreto. Lo que en su momento generó duras críticas del ahora presidente de la República. Presidente Boric, hoy se justifica plenamente la existencia del penal de Punta Peuco. Una decisión del cierre de este penal es arbitraria e ilegal. Aquí se está vulnerando el derecho a la vida y a la integridad física y sí que cada uno de los intentos. Punta Peuco no es un recinto penitenciario especial. En Punta Peuco hay personas con Alzheimer, con demencia senil, con enfermedades crónicas severas. Las gestiones para cerrar el penal habrían comenzado de la mano del subsecretario de justicia, Jaime Gajardo. Según el medio digital, se habrían llevado a cabo varias visitas técnicas al penal Colina 1, para ampliar uno de sus módulos donde serían trasladados los internos de Punta Peuco. Pero... La información que publica el medio digital no sería correcta. Yo no he dado ninguna instrucción para el cierre de Punta Peuco al director nacional de Gendarmería y estamos evaluando la situación de nuestros establecimientos penitenciarios y en particular en la región metropolitana permanentemente. Aunque el gobierno descartó por el momento el cierre del penal, la defensa de los internos ya prepara un recurso de protección para evitar a toda costa el traslado de los reos en un año más que simbólico.